El Cholo Pablito En las torturas de Junín, se dice que es el último descendiente de los Incas, pero el Cholo no lo sabía. Se crió en el campo junto a sus animales. El Cholo estaba ya cansado de tanto trabajo y muy poca paga. Así que decidió irse a la ciudad a buscar un futuro mejor. Y es por eso que te canto con amor. Tu amigas de siempre, Charita Lisset. Junto con Topía Zapaza. Cruzando fronteras y arrasando con todo. Te estoy dejando todo gordo. Te vas a cuidar ya, burrito. Chao tía, chao. Como nuestros antepasados, sin ningún sol en el bolsillo, se fue caminando el pobre Cholo. Cruzando ríos, pisando espinas y fajas para lograr su objetivo. Vivo. Vamos. Vivo. Vivo. CC por Antarctica Films Argentina